Este domingo, en esta semana, una investigación periodística sobre las ejecuciones extrajudiciales de campesinos opositores en el campo, que han dejado a más de 30 asesinatos. A ellos no se les puede desafiar. Si te mandan un par de sentencias y no haces caso, ya sabes que es lo que viene. En el Día Nacional del Periodista, hoy 1 de marzo, ¿cómo celebra su día la prensa independiente bajo la dictadura de Daniel Ortega? Creo que celebramos el compromiso que tiene el periodismo independiente de seguir contando lo que pasa, pero también ante el desafío de construir memoria histórica de lo que sucedió a partir del abril de 2018. El que entienda la sociedad, el que entienda la misma dictadura, que al final los periodistas estamos decididos y yo creo que uno de los pocos gremios que ha resistido en pie seguir haciendo su trabajo pese a la represión. Pero sí, no olvidamos que estamos en una lucha en la cual no hay libertad de expresión, no hay libertad de prensa, no hay derecho a la información. Conversamos con la periodista chilena Mónica González sobre el estallido social en Chile en octubre del año pasado y lo que se juega en el referéndum del próximo 26 de abril. Es evidente que hay una mayoría que quiere cambiarla. Entonces, quien es la elite, los dueños de la tierra, de las grandes propiedades, de las grandes riquezas, tienen miedo de que se cambie porque gozan de muchos privilegios en esta constitución que está basada en el derecho a la propiedad. Lo que me parece, a estas alturas de la vida del siglo XXI, inaceptable. El derecho a la vida es el principal derecho que debe garantizar la constitución. Y al final del programa, las noticias satíricas en la última Mirada News con Juan Carlos Ampie. Los esperamos el domingo en nuestro canal de video en YouTube, Confidencial Mica, siempre a las 8 de la noche.